¡Sale de aquí! Muy conveniente. ¿Cómo va todo? Bueno. Bueno, sí. Sí, entiendo. ¿Podrías llamarme si algo cambia? Oh, Dios mío. Debo irme. ¡Nate! Pensé que esto estaba mal visto. ¡Cállate! Realmente pensé que esta vez no volvías. No. ¿Estás bien? Sí. ¿Sale? Está vivo. Gracias a Dios. Pero lo capturaron. ¿Qué? ¿Dónde? Están en una caravana hacia el desierto. ¿Debemos ir? No. ¡Oh, no! No, no es. No es tan simple. Vamos. Salieron al menos dos días antes de nosotros, así que no podremos alcanzarlos. ¿Debemos intentar? Escucha, tengo un plan, pero solo tendremos una oportunidad. Bueno. Están cargando un avión en el aeropuerto. Le arrojarán provisiones a la caravana. Debemos subirnos a ese avión. Exacto. Eso implica saltar en paracaídas, ¿no? Ya lo hemos hecho. Sí, mal. Bueno. Me tomaría un vaso de agua y después vamos saliendo. No, no, no. No. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión sale recién al amanecer. Mientras tanto, trata de dormir unas horas. No, no me parece una buena idea. Vamos. Sí. Él llamará si hay novedades. Realmente ibas a hacer todo por tu cuenta, ¿no? ¿Por Sally? Sí. Me gusta cómo piensas. Lo sé. No, yo... quiero decir... Sé lo que quieres decir. Lo siento. Lo sé. Allí está. Bueno, toma. Oye, no quiero tener que usarla. Lo sé. Tenemos que movernos con cuidado. Si descubren que queremos subir el avión, estamos muertos. No, no quiero tener que usarla. Hey, Nate. Por aquí. Creo que podemos atravesar el edificio. Muy bien. Buena decisión. Ayúdame a levantar esto. Bien, pasa por abajo. ¿Lo lograste? Bien. Muy bien, dejémosla abajo. Parece que hay una salida del otro lado. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Mucho de tu boca. Muy bien. Muy bien. Y tú. Muy bien. Estoy muy bien. Muy bien. Muy bien. Mierda ¿Estás bien? Sí Sí, estoy muy bien Parece que podemos salir por esa ventana Pero necesitamos subir hasta allí Si lo pongo en punto muerto, creo que podemos empujar esto Ven, yo empujo, tú manejas ¿Hasta dónde? Ya casi estamos, no te detengas ¿Te molestaste en buscar las llaves? Sigue adelante Bien, manténlo firme, voy a subir al techo Apúrate, apúrate, se desliza No lo puedo sostener mucho más Dios, eso dolió Mira que avión grande Espera un momento, abriré la puerta Ten cuidado Sí, escucho los vinos Creo que oí algo ¿Y eso qué fue? ¿Qué? Gracias Mierda, abajo, abajo, detrás de ti Oh no ¿Tú estás bien? Sí, ¿y tú? Estoy bárbaro ¿El coche de nuevo? Sí, creo que podemos hacer lo mismo Mierda, está totalmente atorada Tendremos que pasar de alguna manera ¡Se desliza! ¡Se desliza! ¡Oh, bueno, se va! ¡Oh, mierda, qué mal! Sí, realmente mal Abajo ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Aquí arriba! Mierda ¡Mierda, ¿cuántos hay? Demasiados Tendremos que pasar por aquí haciendo el menor ruido posible ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nos despidieron! ¡Cuidado, Nate! ¡Ah, sí! ¡Ese fue el factor sorpresa! ¡Mierda, Tendremos que pasar por aquí! ¡Ya! ¡Mierda, Tendremos que pasar! ¡Mierda, Tendremos que hacer la cabeza baja! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Mierda! ¿Podría ayudar? ¡Siganlo! 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 Muy bien, sígueme. Ya casi estamos. Es encima de ese techo. Lo sé. Bien. Parece que es un disparo directo desde aquí. Sí. Voy a... Voy a trepar hasta la cima y te ayudaré desde allí. Cúbreme. Ok. Ey, pero... ¿Qué haces? Elena, escucha. Maldición. Sabía que intentaría algo así. No lo hagas. Por favor. Seamos honestos. Esta posibilidad es una en un millón. Y cuando casi te perdí antes, no puedo volver a hacerlo. Así que toma ese chip y desaparece de aquí, ¿de acuerdo? Mientras puedas. No te queda mucho tiempo. Ve. No. ¡Cierre! ¡Farquen el avión de aquí! ¡Farquen el avión de aquí! ¡Fire, kilometres paraたい. Thank you. No, no, no. ¡Aquí, te voy a capir! ¡No! ¡Gracias! Buenas chicas. ¡Te tengo! ¡Vamos! Parece un déjà vu, ¿verdad? Sí Solo ayúdame a llegar al tren de aterrizaje Bien Cuidado Manténlo firme Ayúdame a llegar al tren de aterrizaje Cuidado Manténlo firme A la izquierda A la derecha Más hacia allá Más hacia acá Un poquito más Un poco más cerca Firme Saca, ahora Oh, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío